Música Uff, ven, acabo de ver la película de Atman chicos Y me ha encantado bastante Y pues bueno, yo después de verla, eh, pensé Bueno, si Atman pues se puede volar pequeño y todo eso, ¿no? ¿Por qué no en Minecraft P se puede hacer lo mismo, no? Así que es este día de hoy chicos Yo me convertiré en Atman chicos ¿Y cómo lo vas a hacer? te preguntarán, ¿no? Pues muy fácil y muy sencillo chicos Yo tengo mis métodos, mis métodos, eh, mis métodos de magia negra Para convertirme en Atman Así que bueno chicos, vamos a volar los pequeños comandos Primeramente necesitaríamos aquí poner un pequeño comando Que sería diagonal, eh, P, Q, diagonal P, Q Ponemos Atman Y ponemos este de, esta cosa Y ahorita, sí chicos Vamos a transformarnos en Atman Vale chicos, no sé qué pasó Pero puse el comando y como que Me expulsó del mundo Yo que sé, no sé, vamos a subir Ah, mira que esa cosa Ah, vale Aparece la expulsada del mundo chicos Y me di cuenta Que cuando puse ese comando Pues algunas cosas de mi inventario Como pueden ver Pues desaparecieron No sé por qué chicos Está bastante, como que bastante extraño, ¿no? Pero a la vez suculento, ¿no? Así como bueno Eh, me, supuestamente yo ya soy Atman Así que me voy a explorar por ahí A ver qué me encuentro chicos Y, como sí Atman Pues ahorita yo salvaré la ciudad chicos Así que, vámonos a la ciudad Uf, men, como pueden ver chicos Ahorita sí Ahorita sí toca proteger la ciudad de todo mal chicos Como Atman chicos Así que, bueno Como pueden ver Esta sería mi ciudad natal En donde vivo chicos Está bastante padre mi ciudad, ¿no? Aquí normalmente en esta ciudad Pues somos puras mamás, ¿no? Así que Vamos a investigar un poco mi ciudad Vamos a mostrar por donde vivo Y todo eso Vamos a empezar a mostrarle Con esta pequeña playita Que pueden ver aquí chicos Como pueden ver aquí Aquí estarían los árboles Todas las casas Y todo eso Y como pueden ver En este edificio Pues en este edificio Ahí es donde yo normalmente Me emborracho Y hago mis fiestas Pero en esta ocasión Pues soy Atman Así que tengo que proteger En la ciudad del mal Así que Vamos a ver Qué más tiene mi ciudad Por aquí Porque ni yo conozco Mi propia ciudad chicos Aquí como pueden ver Aquí es donde yo Normalmente me duermo chicos Aquí Pues cojo una cama Y me duermo Igual aquí Donde creo igual Mis homúnculos chicos Así que vamos a ver Qué más hay por aquí Mi ciudad Vamos a brincar Esta barda Vamos a subirnos A un edificio Lo más alto Del edificio Al parecer Misión no no tiene Ningún edificio alto Así que me subiré En el edificio Más alto Que yo crea Así que pues Yo creo Que el edificio Va a ser Este va a ser El edificio elegido Chicos Mi casa Va a ser El edificio elegido Aquí Vamos a subirnos aquí Y ahorita Somos King Kong Soy King Kong Putos Ahorita Si chicos Ya puedo Proteger La ciudad De Todo mal Chicos Y como hace King Kong Pues como hace Como ruge No sé Como ruge King Kong Y ahorita Puedo usar Mis pelotas Como bola De ping pong ¡Oh! Pues bueno Chicos Yo creo Que hasta aquí El video de hoy Chicos Obviamente Todo lo que hice Chicos Es fake Todo lo que hizo No creo Que nadie Se lo crea Y si ahí Se que alguien Se lo crea Pues un like Por mi Chicos Y aparte Pues este mapa Me lo encontré Por ahí En MCP No MCP Universe Perdón En MCP DL Chicos Y lo subí Y dije Hostia pues ¿Por qué no? Ya salió La película de Andaman Bueno hace más Puto tiempo Que sale la película de Andaman Y pues vamos a una parodia ¿No? Entre comillas ¿No? Y puta lluvia Que no deja de Azotar fuerte Aquí por mi ventana Chicos Así pues bueno Voy a gritar un poco más Y acabo de abrir Algo que no sabía Que habría Chicos Y pues miran Otra ciudad Bueno otra parte Donde hago mis pachangas Chicos Y que bueno El mapa lo tendrán Aquí en la descripción Para que nos queden Chicos Y ustedes igual Juegan a sus amigos Diciendo que Mira Me volví chiquito En MCP Y mira lo que sucedió Un buen título Atractivo Para un video Chicos Y bueno Y bueno Como ya llegué al principio Síganme en Twitter Que lo tendrán Aquí en la descripción De vídeo Pues bueno Ya me han dicho todo esto Y vamos a la próxima Cuídense mucho Bye bye